Bueno, Wexar Bell les trajo en este año en la ExpoPAC México 2013 nuestro sistema integrado para el formado, empacado y sellado de cajas de corrugado. Lo que permite este concepto es un solo operador hacer el trabajo de tres, en donde el preformado de caja lo hace la misma persona. Al insertar la caja en la sección del formado, las aletas inferiores de las cajas se doblan y les damos un soporte para el colocado del producto. Una vez que estas aletas estén formadas, el producto se le presenta al operador para colocarlo dentro de la caja y una vez que esté terminado de empacar, el operador lo que tiene que hacer es empujar la caja y el sistema de doblado de aletas cierra las aletas superiores y pasa por la sección del sellado para sellar la caja por arriba y por abajo. Gracias. Gracias.